Pregunto lo mismo ¿Para cuándo nos va a ser un TikTok? Pues me gustaría saberlo ¿Por qué hablo tan rápido? Pues... no sé ¿De dónde? Ah, ya lo vi ¡Venga! 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 ¡Hámster! ¡Eres un hámster! Literalmente es un hámster, ¿no? No es un insulto De otra... Me están disparando a otro lado Yo no puedo más Voy a por ti ¿A dónde vas, no? ¿A dónde vas? ¡Cagón! ¡Venga! ¡Ven a por lo más! ¡Cagón! ¿Y el hámster dónde está? ¡Ah! ¡Ahora sí viene! ¿Y el hámster por el otro lado? ¡Me voy a morir! ¡Ay, que es un 4! ¡Ahora le cago un suyo! ¡Me metí en un cubo de basura! ¡Vale! ¡Hanther fuera! ¡Hanther fuera! ¡Madre mía! Lo siento, para la gente que esté viendo esto y no lo entiende Estoy jugando, ¿vale? Necesito concentración Se están matando ahí Yo estoy... Que me va a dar un ataque Y encima no me dan nada que me interese ¿Con qué se siente ser un Carotas 3000? No entendía eso, pero bueno Oye, yo estoy aquí viendo insultos y todo, ¿eh? No se insulten Respétense Aunque sea de broma ¿Por qué grito? Porque me asusto Y si me asusto, pues grito Es normal, ¿no? Creo Creo Vale Dejarse de coleta, por favor ¿Qué? ¿Se están organizando para decir cosas? ¿O qué están diciendo? No, mis padres están despiertos todavía Es súper temprano Mis padres durmiendo hasta ahora, claro Bien, una escopeta buena Vamos Ojalá Hacer una razón con John Mico Ojalá A ver La lógica es que si habían dos aquí No creo que se hayan matado los dos a la vez Tienen que seguir los dos ¿No? Que quieren que vuelva el moñito Oye, pues No es una mala opción, pero no Háganme caso Que el moñito no va a volver Dentro de mucho tiempo Si vuelve Va a estar bastante Un día Con el moñito Pero muy complicado Contexto ¿De qué? Oye, por cierto ¿Alguien me puede explicar Lo que es lo de Carota? A ver si lo veo a tiempo Porque No estoy mirando mucho Que digamos Pepe está Con mis padres Un drone aquí abajo Tan coqueto Hola, drone Ah, vale No me hice nada Ni él sabe el contexto Y le piden el contexto Claro Y es que yo veo muchas risas Y no entiendo nada Te pintas el pelo de verde Que va, que va, que va No me voy a pintar el pelo Y de verde menos ¿Estamos locos o qué? Depende del verde Pero tampoco Con el niño No entiendo nada ¿Ves lo que hay? Yo me pongo a jugar No, no, no Los comentarios Y me lío todo Si me lío Como los miro Imagínate yo no mirarme No mirando No sabe Decimos mi identidad De que dé el comentario Verde de Betty No me voy a pintar el pelo No pongan colores Porque no me voy a pintar ¿Cómo van las vacaciones? Mis vacaciones no han empezado Mis vacaciones empiezan El viernes El sábado, perdón Que no pongan colores Que no me voy a pintar el pelo Siganse riendo Que gracioso Yo les recuerdo En 2020 Los directos Cuando yo me cogía el trabe Y decía Chao ¿No? Porque me trababa Pues no se rían de mí Porque es lo que pasa Que me trabo No No veo Lógico Píntate la barba Carotas porque estás precioso No, no creo que sea eso ¿Qué pasa? Guarino ¿Qué tal, tío? A ver si Llego a ver tu comentario Porque la verdad que voy mal Esto va muy lento Nos estamos riendo contigo No de ti No, la verdad que no Se va a enojar Exacto Entendido el mensaje Ah, claro También Cuando digo Cuando empiezo a decir No sigan con un tal Es para que no sigan con tal Porque si siguen con tal También es algo que ¿Sabes? ¿Sabes, no? Cuando tus expresiones son muy visibles Vale Entonces sí, soy un carotas 3000 Tal cual Soy muy carota Es que aquí ser cara es otra cosa Aquí tener cara es No sé explicarlo Pero es otra cosa muy diferente ¿Cuál es tu color favorito? Tengo muchos El rojo El verde El azul El rojo El azul El negro El fucsia Me gusta mucho Depende de qué tipo El rosa también Pues no te enfades Vale Si quieren que no me enfades No se rían de mí Es obvio Suerte mañana el lavado Gracias Hola Gisela ¿Qué tal? Me gusta tu playera Gracias Del Tenerife Mejor equipo del mundo No, pero ojalá Me van a matar Aviso ¿Estás enojado? No, todavía no Pero Vamos a reírnos del Alexis Ejemplar Comentario ejemplar Muy bien ¿Estás en la actitud? Claro que sí Eugé La verdad Que no lo sé Te llamo Eugé Porque te llamo Eugé Es que no sé Antes te llamaba Eugé Eugenio La verdad que no lo sé Creo que sí ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu aumento Tienes en tus lentes? 0,5 2,5 Algo así Sí Es así Están poniendo comentarios Que no entiendo Prefiero No No preguntar No Me maté Me tiré sin querer Iba a saltar sobre una trampa de salto Y no Salté al vacío Y quedaban 10 personas, creo Lo pasaron Qué calor No 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 Tengo la ventana abierta O sea que el rollo Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre Soy yo el que a mí te va a joder Si alguien te va a joder Si en Canarias hace milagros Yo no tengo aire en la habitación Eso Más calor que en verano ¿Ves? Borraje aquí en Canarias Y hace más calor que en verano Si la he escuchado Si he escuchado esa canción Espero que sepas quién eres La persona que me lo preguntó Pero si lo he escuchado TikTok Me mostró Esa canción Se dará la gira De USA Atrévete USA Ojalá No lo sé Yo lo repito No sé No sé Pero ojalá Cuando anunciaron Que íbamos a ir a Estados Unidos A cantar Yo me volví loco O sea Me encantaría Bueno Seguramente esta es la última partida Porque me iré a cenar Y después de cenar Me iré a Duchar O al revés Y después de ducharme Me iré A estudiar A repasar Un poco Un poco ¿Qué te gusta más de México? La comida Sin duda Qué locura Y la música Y la gente Ojalá que gane No Soy malo Bastante malo ¿Qué te gusta más de Sevilla? El Guadalquivir Y no es broma Pasear por el río O sea Por el río Dentro no Pero alrededor Y tal Me parece Súper relajante Me flipa Y el clima Me gusta el clima de Sevilla La verdad Está potente Y los equipos de fútbol Juegan muy bien ahí Te sigues pintando las uñas De vez en cuando O sea No lo hago tanto como antes Pero sí La gente que está poniendo No me ignores Son conscientes De que ahora mismo Leer es complicado O sea Es que claro Está guapo Está guapo A mí eso me gusta Calor Mucho calor Qué bendición Tu canción favorita Mira Podría decirte Cuaderno Qué más Pues remix Que es de la misma gente Yandel 150 Chorrito para las ánimas Bueno ya no tanto Y Cangrinaje De Cruz Cafune Qué palo Y Practice De Cruz Cafune Qué palo Aquí tienes la caja de arriba Ahí tengo disfraces Solo tengo disfraces De todo Ve Acabo de leer Ya mejor digo Ignórame y eso Si lo veo Sí, sí Me enteré que Messi No va a volver al Barça Sí, sí Me enteré que se va al Inter De Miami Qué pena Qué mal Saludos desde Miramar Hola y el barrio ¿Por qué tienes disfraces? Pues porque aquí en Canarias Nos solemos disfrazar mucho Y ya no solo en carnavales Y a mí me gusta mucho disfrazarme Cuando sea Cuando estoy de fiesta Sobre todo No sé por qué Me hace mucha gracia De repente salir disfrazado Es una cosa que Me parece espectacular People No, people No eres invisible ¿Te gustaría ir a Cantabria? Sí Y además Yo te voy a decir Un dato que a lo mejor no sabías Iba a ir a Cantabria De viaje a fin de curso En Cuart Y nos fuimos por el COVID Pero iba a ir Última vez que fuiste al cine Hace dos días O tres Para ver Spiderman Con Nao Y me encontré A uno de mis mejores amigos Fue gracioso El de Minio Supongo que dices Disfraz No tengo ¿Te gustan los patos? Sí Lo peor es que sí Mi palabra favorita Antes era microondas Creo Ahora no sé Extintor Claramente ¿Alguna vez tuviste estrés? Vivo estresado Siempre Siempre estoy estresado Es una locura Siempre Hay veces que más Como ahora Pero Pero sí, sí Sí, sí Me acabo de preguntar Si soy un gym man A mí Que no voy al gimnasio No he tocado gimnasio En mi vida Creo que he ido dos veces al gimnasio ¿Qué te parece Spiderman? Me parece un película Me gusta mucho Lugares del sur favoritos Los cristianos Adeje Obviamente, ¿no? Adeje Para la gente que no lo sepa Es Una Un poblado Un pueblo de aquí De Tenerife Y mi nombre Bueno, es que Es lo mismo Es lo que En vez de como una X Es como una J De hecho, en griego Esto a lo mejor no lo sabían En griego La letra X Se lee como J Y claro Eso fue así durante mucho tiempo Entonces Por eso se dice México Y no México ¿No? Como le dicen en Estados Unidos Y por eso Adexe Luego fue Adeje Porque la X era No sé Es un rollo raro Pero bueno Datos Para que sepan Morí ignorada Ya viste Crepúsculo Creo que vi Crepúsculo De pequeño Y no sé si lo vi De hecho ¿Escuchas trap? Sí Pero sobre todo Arenby Que hay mucho trap Que es un rollo Arenby ¿Sabes? Porque es más lentito Y tal Pero sí, sí Escucho trap ¿Tienes sueño? No Es que es muy temprano Para tener sueño Son las 10 Son las 10 Que lo pienso Son los locos Mañana Tres exámenes Mañana Encima son los más chumos No estoy pa' parado No estoy pa' parado ¿Ves? Así mejor ¿No está mejor Ahora que me están riendo? En plan Riendo de mí ¿No está mejor? Porque yo sí Vale Veo gente ahí Ya no lo veo No La verdad Yo no recuerdo Si vi películas Barbie Creo que sí Pero no estoy seguro Pero igual La esta de Barbie Si la voy a ver La no Obviamente ¿Cuándo acabas lavado? El sábado ¿Qué desayunaste hoy? Hoy no desayuné Porque me desperté Bien Me desperté Y me puse a estudiar Y almorcé Directamente No sé desayunar Ya vamos por el día 73 ¿Eh? No entiendo Me encanta el callar Y a mí Gracias Gracias Me lo dio mejor a mí Se lo agradezco Estoy bloqueada A dormir Bueno señores Gracias por estar en este directo Les veo pronto O no Quién sabe Eric Un beso Chao ¡Gracias! ¡Gracias!